Música Nosotros velamos por el bienestar y seguridad de cada vecino y vecina de Frank. Nosotros nos ocupamos de que la Muni esté impecable. Nosotros cuidamos las mascotas de Frank. Acá trabajamos con la mejor onda para entretenerte. Estamos para los vecinos y vecinas de la tercera. Acá emitimos tu licencia de conducir. Nosotros nos encargamos de asesorar y acompañar a productores locales. Aquí formamos el futuro de Frank. Aquí cuidamos nuestra casa común. Nosotras y nosotros pertenecemos a la delegación municipal de Las Pirquitas. Y queremos desearle un feliz día del trabajador a todo el municipio. Aquí administramos los recursos de Frank. Aquí trabajamos con una vida más saludable. Aquí trabajamos todos los días por un Frank más lindo. Acá trabajamos con la delegación de San Antonio. Acá trabajamos por los vecinos y las vecinas de Frank. Acá trabajamos la seguridad vial. Aquí hacemos actos de gobierno. Aquí trabajamos para todos nuestros compañeros y compañeras municipales. En Frema Mertes-Hugh, hacemos cultura. Nosotros trabajamos por el turismo de Frank. Acá realizamos la tarea jurídica del municipio. Nosotras trabajamos para el cuidado de los alimentos. Acá registramos lo que pasa en Frank. Y acompañamos y trabajamos con los jóvenes para la proyección de futuro. Trabajamos para brindar más oportunidades. Aquí trabajamos por los vecinos de La Callera y de Coyagasta. Trabajamos en la transformación digital de Frank. Aquí trabajamos por la mujer y la diversidad. Aquí recibimos y hospedamos a toda la gente que descubre este hermoso Frank. Con Angelito nos ocupamos de que todo llegue a su destino. Nosotros nos encargamos de que cada vecino de Frank llegue a su destino. Aquí nos encargamos de que todos conozcan su trabajo.